¡Apa! ¡Pero! 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 ¡Bón dia homocadores! ¡Bón dia Che! Somos las ruta del salmozarse y vamos a comenzar este viaje el objetivo es almorzar, puntuaros y enseñar a vosotros Buenos días, almorzados En el coche de Ferru, ganar el Chemeci Se pasa la hechida Aquí no pasa res, vamos a hacer la vuelta ¿Qué tenemos que hacer? Cosas del directe Bueno, ¿qué podrían decir del Chemeci? Pero así de arriba no hay fama ¿En el Chemeci quién hay, Arnau? Tú que vas más por allí El Chemeci va ser la ciudad que le proporcionó una educación a Arnau Sí, Arnau, tú estudiarías allí en el Chemeci, ¿no? Sí, sí Bueno, va, conta que vamos a hacer hoy A ver, hoy vamos a ir a un lugar que está dentro de la Ruta de San Montal de promoción durante unos meses de hoy juntarse en el Ayuntamiento de Ferru Vamos a ir a los que estará en buena vista Porque gracias a vosotros os van a decir que intentareu comentar a una publicación de Axa que volíeu a la Ruta de los Morzart en el Chemeci Y al final... Lo hemos conseguido Nos han convidado a morzar aunque sea dos tickets y eso, vamos a probar el bar Bonavista como ha dicho nuestro compañero Arnau y ahora os lo enseñaremos Sí, que como podéis ver dentro del coche caminé el Chemeci Síiii! Bueno, Arnau, creo que ya has vingut. ¿Qué expectativas hay de este bar? Ah bueno, lo que es un bocadital está muy guapo. Ahora lo que es la picaeta, no sé si lo habrán cambiado. No sé si lo habrán cambiado, ¿no? No sé si lo habrán cambiado. Ahora tengo que ir a la picaeta. Se comentan también que van a convidarnos a la picaeta. Se comentan en el pueblo, ¿eh? Qué perro. ¿Cómo lo veo? Bueno, hay una situación así. No se parece un bar, no se parece un bar. La realidad es que es un detalle de un bar de alta. ¿Y qué ves? ¿Tiene pantalón de pijama o qué? Él tiene pantalón de pijama. Bueno, estos son los bocadillos genial. ¿Tiene pantalón de pijama? Tío, soy yo. Arnau y yo vamos a hacer el de sepia. El de sepia y el bocadillo de la casa, de lomo, de huella caramelizada y que soy de cabrón. Pero así, Néstor, ¿tú has pensado ya el que vas a verte? Yo un chiquito, que yo ya había ido antes. Néstor no falla en el chiquito. Si no, tostaete siendo maqueta. ¿Y tú, mato? Pues yo no lo sé, estoy indecis entre ternera y pechuga a la plancha. ¿Tiraba al azar ahí una moneda de aire? Sí, sí, claro, creo. El chiquito este, cuando estás picado así a mí, que es casi este tipo de HBC, que ven en cabasques, y el fan el sucre y el sal, y engancha un montón de sal, como cuando agarres uno lo va para allá. Se pone muy fluido. Está muy bueno, tío. Así tenemos un bocadillo de cipia rebosada, en allí a Olis. Ya me lo va a una pinta. Estará mejor en casa. Y este, así, es el bocadillo de la casa. Formate de cabra, ternera, y se va a caramelizar. Teto Maca, que de normal no te, pero de categoría. Oye, ¿cuántas? Dígues. Ahora si es del bocadillo, mato. No, no. Y había que asabrirlo, para darle una buena nota. Aquest bocadillo tiene sobre unos centos. Imagina que está prou. El pa está muy bueno, no, chiquets? El pa está muy bueno. Internacional. ¿Cómo está el bocadillo? Tanto el bocadillo de la casa, como el de cipi rebosado están muy buenos. El pa está muy bueno. El pa está muy bueno. El pa está muy bueno. Y en este, por mancha de cabra, está espectacular. No, no, no. ¿Qué más? Está muy bueno. Está muy bueno. Este es el marido de valoración. van a ser secretes no vamos a ver, no? así de categoría no Néstor? ha estado muy bien hay un bocadillo de hechos que no son de buena calidad dínalas y tanque dínalas todo justo hemos llegado a correr al forno a ensayinar claro que sí ¿qué? ah, el baño la verdad, un lugar de espacio y tal el bocadillo estaba muy bueno pero la cantidad era más grande que el otro pero si valoras calidad en vez de cantidad de categoría el precio? el precio 7 euros no está mal si es la mitad estándar para mí el precio un poco más caro ¿no? lo podríamos decir eso era buena calidad pero era buena calidad pero la verdad es que el tamaño era un preu de 6 euros o precio ¿no? bueno el local estaba muy bien el bocadillo estaba bueno pero el preu tal vez un poco más caro pero en fin si buscas calidad dentro de ello si pasas de 6 euros y mil almorzars no se puede considerar almorzars ojo eh si falta el nuestro amigo Pelayo falta Pelayo pero bueno bueno chiquets este ha sido el primer capítulo de la ruta de los almorzars a youtube bueno y al fin de los que podemos ver después esperemos que os haya gustado y nos vemos en otros capítulos vale adiós adiós y y y y y